Soy un guerrero, voy por la vida Discutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no sé que algo me alejanto Porque así te voy Con la mano arriba es que esta music se baila Sobresaliente siempre gracias a un gran style Prodigos Family, M y Artis sobre la paila On fire, on fire de Lion y el forward wild Escucha esto y que tus manos se eleven Si se puede no dejes que te dobleguen Pon todo en manos de Dios, lucha por lo que quieres Que la victoria no se encuentre en esas cuatro paredes Te lo digo yo, que esquive a contrincantes Soporte humillaciones que me impedían ir pa'lante Pero hoy en día gracias a ser perseverante Ando de boca en boca por ser warrior y constante Que la escuche en mi barrio y ponga las copas en alto Pa' por mi family que me ha dado el respaldo Pero sobre todo por los que de mi se burlaron Por ustedes hoy yo gano, ustedes me motivaron Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Este es mi mundo, esta es mi lucha, este es mi empeño Esta es mi vida, este es mi sueño, soy el dueño No ha sido fácil mantenerme en el terreno Pero mientras más camino en eso ya no tengo freno, no Caminando por caminos muy extraños Navegando entre guerreros, enemigos y adversarios Atrapando en un sistema de empresarios Pero dando falla a Babilonia y su legado Soy el orgullo de mi madre La voz de el barrio, el emblema y la constancia de mi padre Son mis tatuajes el mensaje que te traje Y como me dijo mi abuela, nadie va a hacer que yo cambie Ando con arte y dando cara en la cultura Cuando muchos se burlaron y nadie nos dio su ayuda Mira a los judas ahora como saludan Que se mueran, que esto es rap en eco El fin de tu carrera, man Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Reggae music Buena música para tus oídos Sí, sí, sí Prodigo family BF forever MS Arte Artillero Super M Y artillero 2016 Veneco Santa City Records Dándole un giro de 360 Riders en el beat Riders en el beat En la mezcla One love One love Super, super, super Dermen Carrizal Alcantin Ruffin Nation Riders en el beat Riders en el beat Riders en el beat Riders en el beat Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Soy un guerrero, voy por la vida Disfrutando lo que yo más amo hacer No soy perfecto, no, pero si caigo me levanto Porque así tiene que ser Soy un guerrero